El mes de agosto es el mes de las ferias y fiestas de los pueblos, cuando quedan pocos días para la llegada del octavo mes del año, las localidades de la comarca ya dan a conocer la programación con la que celebrarán este año sus días grandes. Año tras año a las actividades tradicionales de cada feria se unen las actuaciones y conciertos musicales, ofreciendo una oferta atractiva no sólo para los vecinos que residen todo el año, sino esperando la asistencia de público de las localidades cercanas. Por ello, la localidad del Provencio ha organizado en la Plaza de Toros para los días 5 y 6 de agosto el Sound Day Festival, en el que el viernes actuarán grupos como Sober, De Niro o Cursed Angel y el sábado los clásicos La Guardia, Los Rebeldes y X Trueno. La roda presenta el viernes 5 de agosto a las 11 y media de la noche a Melendi en concierto, que presentará su disco directo a septiembre, en el que hace un repaso por sus grandes éxitos como Tocado y Hundido, Pasando por Lágrimas Desordenadas o Cheque al Portamor, un concierto en el que se espera llenar la Plaza de Toros de la localidad. También actuarán en la roda el sábado 6 de agosto a las 11 y media en la pista municipal el grupo sevillano Siempre Así, con su último disco titulado Corazón, aunque seguro que dedicarán al público algunos de sus éxitos más conocidos. Bertín Osborne visitará Socuellamos el día 6 de agosto para ofrecer un concierto en el Auditorio de Verano Carmen Arias a las 11 de la noche. El día 13, también en Socuellamos, tendrá lugar el Pop Rock en el Ruedo, con la actuación de Seguridad Social, que repasarán sus 25 años de música, los secretos y los trogloditas, todos ellos en la Plaza de Toros de la localidad a partir de las 11 de la noche. A finales de agosto, el día 20, los supersingles conocidos a través del programa de televisión Que Tiempo Tan Feliz, actuarán en la Feria de las Mesas en el Parque del Auditorio Municipal. El día 26 será el turno para el cantante Antonio José, un artista que no ha parado de ofrecer conciertos por toda España desde su paso por el programa de televisión La Voz y que ya presenta segundo disco, Sentidos. Llega el turno del mítico grupo zaragozano Amaral, con su gira nocturna el 2016, con lo que han recorrido, tras su llegada de tierras latinoamericanas, casi toda la geografía española. Llegarán a las mesas el 27 de agosto al Parque del Auditorio Municipal a las 9 y media de la noche. Una gran oferta musical la que las localidades de la comarca ofrecen con motivo de sus ferias y fiestas 2016.